Gracias a usted, señor. ¿Qué impacto tiene la credibilidad? Bueno, la percepción que tenga la sociedad sonorense es, por supuesto, muy respetable y entendemos que es esa percepción que puede convertirse en algo que se genera. Gracias, consejeras, por estar aquí. Sin embargo, yo quise decir que, y lo mismo diciendo, conforme iba avanzando el día de la jornada el operativo de las casillas, en credibilidad y en validez de los votos no tienen ningún impacto en el caso. ¿Qué sí impacta? El tiempo en el que se realiza la elección, el tiempo en el que se realizan las votaciones. Tuvimos nosotros, entre la 1 y las 4, acabamos de comentar, la instalación total de las casillas. Esto, por supuesto, provoca que haya casillas que se quedan rezagadas al cierre. El cierre oficial de las casillas es a las 6 de la tarde. Esa es la jornada que está establecida para los procesos electorales. Al instalarse un poco más tarde la casilla, por supuesto que se retrasa los tiempos subsecuentes del proceso. De tal suerte que si una casilla empezó a la 1 de la tarde, teníamos en fila a las 6 cuando era de cerrarse en la casilla, teníamos en fila a algunos ciudadanos que teníamos que terminar de atender. Y así se hizo. Y eso fue retrasando y era ahí el motivo de que iniciara la llegada de las primeras actas a la captura del Frente, ya con más horas de las que nosotros, más horas adelante de las que nosotros teníamos establecido. Presidenta, Gerón Contreras de Sol de Hermosillo. Hay una serie de fotografías que están difundiendo con particular alegría la gente del PAN, de unas mantas que están en las zonas de casillas y aparece en la sumatoria de votos. Están señalando que encontraron un error en las sumatorias en esas mantas. Señalan ellos que se están sumando todos los votos, fueron sumados a favor de la alianza. ¿Tienen conocimiento de esta situación ustedes? ¿A qué se están refiriendo? Mire, yo creo que esa pregunta es muy importante aclararla. Estuve hace un momento en un programa de radio y tuve la fortuna de aclarar también ese punto. Y es verdaderamente importante que no hagamos el conocimiento de la ciudadanía sonorense en general. Y que tengamos la tranquilidad de que el programa de resultados electorales preliminares no tome en cuenta esa casilla de sumatoria en el acta de la jornada. ¿Qué sí toma en cuenta el PRI? La votación de cada uno de los partidos, eso sí, toma en cuenta la votación del PAN, la votación del PRI, del PRD, del PT.